Es un poco obvia, el próximo domingo se celebra en Colombia el Día de la Madre. Así que decidimos hacer desde este programa un homenaje a las madres, extractando una serie de películas que hablan sobre diferentes roles de la madre. Tenemos películas de diferentes géneros también. Hay comedia romántica, hay películas dramáticas, hay películas con algo de terror psicológico, en fin. Y hay películas europeas, norteamericanas, latinas, en este listado que hemos hecho para llevarles hasta sus hogares. Hablemos de ellas y obviamente hablemos de otra obviedad, el papel de la madre en nuestra familia, en nuestra vida. Así que bienvenidos a este programa. Saludo a mi compañero, como siempre, de esta afición del cine, don Gustavo Blanco estrenando Luke. Bienvenido. Usted siempre tan madre, mi querido Juan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Los que siguen con nosotros celebrando cada martes este maravilloso arte del cine y aquellos fanáticos que se reúnen con nosotros a hablar de diferentes cosas de cine. Esta vez de Madres, bacano, muy interesante el tema porque el cine ha tenido una muy buena variedad de películas que tratan temas de madres, que hablan de madres, que hacen muchas cosas diferentes. En esta ocasión nos hemos tomado el tiempo de hacer una pequeña selección, de nuevo un poquito muy personal. Sí, arbitral. Sí, claro, un poquito arbitraria, pero también te puedo confesar que las películas que vienen hoy a continuación, hay tres que yo me he sentado a ver con mi mamá. A propósito, mamá, salúdese que me estás viendo ya, por fin me motilé, muchas gracias. Este fin de semana celebraremos. Ya le diste el regalo. Sí, ya, le estoy adelantando el regalo a mi mamá aquí por este lado. Pero sí, por propósito de esto, bacano, que se tomen el tiempo de disfrutar este arte en familia, que se sienten con sus familias, con sus madres, con sus abuelos, con sus hijos, a disfrutar películas tan interesantes como las que tenemos en el día de hoy. Así es, bienvenido nuevamente. Entonces, recuerden que pueden participar con nosotros también en las redes sociales, arroba telemedellín en todas las redes, en Instagram, en Facebook, nuestro canal de YouTube también, TikTok también tenemos, me imagino. En fin, tienen que participar si quieren también divertirse un rato, porque tenemos unas trivias bien interesantes que ha preparado nuestro equipo digital para que nos divirtamos un rato, como les digo, viendo este programa. ¿Qué tal si empezamos entonces con nuestra primera película invitada?